El posicionamiento, el crecimiento, la inversión que se ha hecho en el Cerro Catedral, la nueva imagen de la compañía Aerolíneas Argentina que va a estar presente con un 46% más de asientos, esto es muy importante para Bariloche y para todo el área de influencia porque mayor cantidad de asientos va a permitir mejorar muchísimo la ocupación. Un Cerro Catedral que tiene una inversión muy importante que se va tecnificando año tras año e inclusive en algunos casos con inversión de fabricación argentina, esto tiene que ver en telecabinas que antes se importaban y que ahora se fabrican en nuestro país que van a ser presentadas próximamente. Es un convenio muy importante porque es en el marco de toda una remodelación, una inversión muy importante que se hizo en el Cerro Catedral y con el apoyo del Ministerio de Turismo, de Aerolíneas Argentinas y del Aeropuerto 2000, no solamente los turistas van a tener muchos mejores servicios sino que van a tener la imagen de la Argentina y los colores de la Argentina otra vez en el Cerro Catedral. De parte de Aerolíneas Argentinas, además nuestros pasajeros van a tener descuentos en los pases y alquileres de equipos, para nosotros es muy importante y además creo que estas obras contribuyen a que toda esa oferta que Aerolíneas Argentinas está incrementando en cantidad de asientos, un 46% más que el año pasado, se llenen de turistas y puedan venir a la Argentina y seguir haciendo que el turismo crezca y le aporte tantos ingresos y tantos puestos de trabajo al país. Para nosotros es un orgullo poder acompañar y celebramos poder acompañar a este tipo de iniciativas público-privadas entre la participación de una empresa como la línea de bandera argentina, el Ministerio de Turismo, la Intendencia que aunque no firma el convenio hace muchísimas actividades para que Bariloche sea un destino atractivo para que nosotros visitemos no solo en temporada invernal sino también durante todo el año y los esfuerzos que nos mostraba recién el Cerro Catedral, la inversión, la modernización de la montaña. Sin duda todas estas acciones y todas estas actividades lo que permiten es que más argentinos y más turistas puedan disfrutar de este destino de turismo invernal y creo que eso es lo más destacable y lo más importante. Para administrar y levantarnos todos los días con muchísimas ganas y cambiar el cerro y ponerlo en un cerro de punta, que esto es el objetivo que nosotros tenemos, hay que tener ganas, hay que tener estimulación. Y eso principalmente lo hemos obtenido del Ministerio de Turismo. Por eso quiero agradecer en especial al Ministerio el apoyo y la parte incondicional que hemos tenido permanentemente.